Hola, hoy os enseño a hacer esto ¿Qué materiales vais a necesitar? Unas tijeras Una plegadera Cinta de doble cara Hilo o un cordoncillo Papeles Las medidas Y para quien lo necesite Gafas de cerca Vamos allá Como habéis visto El mini álbum Está hecho con una espina ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer Va a ser esa parte, esa espina Necesitamos Para la espina Un papel Da igual que sea de doble cara O de una sola cara Las medidas De este trozo Con el que vamos a hacer la espina Es de 12 pulgadas Por 5,1 medio Vamos a ver lo que mide en centímetros Una pulgada Mide 2,54 centímetros Por eso es tan difícil a veces Hacer el cambio de pulgadas a centímetros Porque siempre hay un milímetro o dos Que se nos va desfasando el proyecto Vamos a medirlo con la regla Vamos a medirlo con la regla Las 12 pulgadas No se pone un cartón muy gordo Porque si no, no cabe aquí Yo he puesto Lo bueno de esto es que se desarme y se arma fácilmente Yo he puesto papel kraft Pues uno que sea gordito No se si este será de 300 gramos Al que le podéis poner Otro papel decorado Para que sea la tapa Esto se puede pegar Pero lo he dejado sin pegar Para que veáis que dentro Le he puesto el hilo Pero se puede pegar o no No importa Vale, entonces Le voy a quitar a este Esto para que lo veáis Que es para que se quede más sujeto Porque si ponemos solamente En las tapas papel decorado Pues se queda como más blandito Pero tampoco pasa nada Vale, necesitamos Dos de estas Para las tapas Que después le pondremos El cordón Y si esta Para decorar esas tapas Necesitamos Otros dos trozos De papel decorado Vale Bien Aquí veis que he puesto dos Pero es por el papel decorado Dos de papel decorado Y dos Si le queréis poner Y dos De Kraft Estas Van a medir Tres Pulgadas y media No, perdón Vamos a ver Que es que esto De la marinera Tres pulgadas Un medio Por tres pulgadas Un cuarto Nuestras tapas Y para las hojas Del interior Vamos a cortar Cinco trozos De siete pulgadas Por tres pulgadas Un cuarto Ahora lo mido todo Y os lo digo Aproximadamente En centímetros Las hojas A ver Las hojas Veis aquí empezamos ya Con los milímetros Las hojas miden Diecisiete con ocho Más o menos Por Ocho con ocho Milímetro arriba Milímetro abajo Y las tapas Nos van a medir Y las tapas miden Nueve con siete Más o menos Por Ocho con siete Por si queréis Hacerlo en centímetros Que lo queréis más grande Es solamente Ir ajustando Medidas Vamos a ver Qué marcas Tenemos que hacerle A la espina La hoja que medía Doce por cinco pulgadas Un medio ¿Vale? Le vamos a hacer A lo largo Dos marcas Dos marcas Que van A una pulgada A una pulgada Le damos la vuelta Y marcamos En el otro lado Otra pulgada Vale Ya tenemos Dos marcas así Ahora vamos Con estas marcas ¿Vale? Esas marcas van A una pulgada Dos pulgadas Tres pulgadas Cuatro pulgadas Así sucesivamente Hasta once pulgadas Vamos a hacer Vamos a hacer la espina Tenemos que hacer primero Unos cortes ¿Vale? Tenemos No creo que se vaya A diferenciar ¿Vale? Pero De las marcas Que hemos hecho Contamos Una, dos Y a partir de la segunda marca Ahí Vamos cortando Hasta la marca Que cruza así Dos Vamos dejando dos Uno Dos Vaya Y no he hecho La marca aquí Un momento Y me he saltado Una marca A ver ¿Cuál he saltado? Me he saltado El cuatro Sí Me había saltado El de cuatro La marca de cuatro pulgadas Vale Como hemos dicho Cortamos Dejamos dos Contamos ¿No? Lo hacemos así Con el dedo Que notemos Donde están Por si no se ve bien Uno y dos Y cortamos Y esto Lo hacemos Hasta el final Y por el otro lado También Una vez que tenemos Todos cortados Vamos a ir De uno en uno Se quedan Se quedan Como unos rectángulos Vamos a ir De uno en uno Haciendo Esto Plegamos Así Y plegamos Así Esto Lo hacemos En todos En todos En los dos lados Ya tenemos Ya tenemos Todas las esquinas Todas las esquinitas Dobladas Y ahora Esto hay que plegarlo El primer El primer trozo Va a ir Hacia adentro Que ya tenemos Las marcas Hechas así Para plegar Y Hacia afuera Y así vamos a ir Todo el trozo Dentro Fuera Como plegando Lentiza Vaya Y este Hacia adentro El último Y se queda Esto así ¿Vale? Ahora esto Hay que pegarlo De manera Que se quede Todo junto Bien Ahora necesitamos Cinta de doble cara Para ir Uniendo Todo esto Para que se quede En un bloque Lo primero que vamos a hacer Le damos la vuelta Y vamos a Plegar Todos los picos Que hemos hecho Hacia adentro Que vaya ya Cogiendo La forma Hacia adentro Si alguno se resiste A lo mejor Tenéis que ajustar Por algún sitio Vale Una vez que está así Empezamos Con los picos Ya hacia adentro Doblamos Hacia adentro Y aquí Es decir Como en el segundo Trozo Es donde vamos a poner La cinta De doble cara A ver Que se me ha ido un poco A ver Que corte un poquito Que se me ha ido Que se me ha ido Vivo Vale Voy a ponerle un trocito Más Porque se me ha ido Un poco Hacia Hacia un lado Y entonces Se ha quedado Un poquito Descentrada La cinta de doble cara Pero vaya Que quede centrada Podríais pegar con pegamento O con cinta más ancha La cuestión es que En el segundo tramo Los picos Hacia adentro Y Pegamos Ya hay uno pegado ¿Vale? Y vamos a ir Pegando Todos estos trozos Ponemos otro trozo De cinta de doble cara En el siguiente tramo Doblamos Con los picos Hacia adentro Y otro trozo pegado Siguiente Que se pega Donde no es A ver Ahora me he quedado corto Y a ponerle un poquito más Ahí Los picos Hacia adentro Y Pegamos Seguimos Es que Por no cortar De más De la cinta De doble cara Me quedo Me quedo corta Pero bueno Ahora he añadido Un pedacito Ahí va Picos Hacia adentro Y pegado Vamos Vamos al siguiente Ahora ¿Veis? Tiene que hacer Esta forma Que es lo que se tiene que pegar Ahí Y este Suelto Como el primero Que es para poner Que es para poner Las tapas El resto ¿Veis? Está todo pegado Comprobáis que esté pegado Y los picos Como veis Hacia adentro Y se ha formado Esto Vale Espina Espina hecha Vamos a lo siguiente Las tapas Como he dicho Unas tapas Que no sean De cartón Muy gordo O de un Craft Gordito Le he pegado Un trozo De hilo Y otro trozo De hilo La de atrás Y la de delante Para decorar esto Si lo queréis decorar Si lo queréis dejar así También se puede dejar así O si no Le ponéis Un papel decorado encima A ver Esta me gusta más aquí A ver Esta la de atrás La de delante Esta Y esta Que lo queréis pegar Pegáis esto Aquí Que no Lo queréis dejar suelto Lo dejáis suelto Que queréis decorar también La parte de dentro Otro papel dentro Que no Pues así Tapa Y contratapa ¿Dónde se pone? En estos dos Que han quedado así Sueltos Que era el primero Que hemos hecho Y el último Ahí Es donde va A ver A ver si me aclaro yo A ver si me aclaro Esta es la parte de fuera ¿Vale? Bien Y esto abre Hacia allá Y si abre Hacia allá Ponemos este Con el hilo En ese lado Le puedo poner Otra hoja Para decorar Esa tapa Y en el de la parte De atrás A ver Abrimos ahí un poco Mirad Aquí Una vez que esté dentro Ajustáis Para que se quede Porque de plegar Sabéis que a veces siempre Se va descuadrando Un poquillo Vale Esto serían A ver A ver Nuestra tapa Y nuestra contratapa Vale ¿Ves? He puesto esta al revés A veces pasa ¿No? Cuando le damos la vuelta A los proyectos Y lo hemos colocado Al revés Ahora Muy bien Ahora vamos Con las hojas Del interior Esta es la espina Que se nos ha formado Con esos picos Que tenemos dentro Cogemos las hojas Las hojas Hay que doblarlas Por la mitad A ver Como este lo he hecho Con las casitas Que se vieran las casitas Pues ahora voy a hacerlo Con las casitas Que no se vean Vale Vaya Utilizando la La decoración De la otra parte Del papel Pues nada Doblamos por la mitad Las cinco hojas Que tenemos Ilustraciones Inspiradas en Grecia Vale ¿Veis? Esto está así doblado Por la mitad Todos Y tenemos cinco Ahora ya el orden El que queráis Darle Vale Y esto está abierto Mira Esto sería como la primera Para la primera hoja Y tiene De las esquinitas Hacia adentro Tiene ahí Sus huecos Que lo vamos a meter Este ahí Este ahí Y por aquí Ahí Y ahí Y ahí se queda nuestra hoja La siguiente Pues igual Lo metemos Para que queden Las esquinitas De mi hoja Dentro de esas pestañas Que se han hecho Al doblar Las esquinas Y otra dentro Y así Hoja por hoja Metemos todas Metiendo las esquinas Y ajustando Un poquito Si hay alguna hoja Que se queda un poco más Fuera Pues le cortáis un poquito O que no encaja bien O algo Pues ya sabéis Que a veces hay que Pues eso Cortar algún filo Para que ajuste Ese va por aquí Y este por aquí Vale Y ya nos queda La última Ahí Vamos Ajustamos Y lo tenemos Para que no se abra Porque si esto Lo ponemos encima De la mesa Se abre entero Porque esa espina Que hemos hecho A modo de Como una Como una flor Parece Tiende A que se quede abierto Por eso Le he puesto Este cordoncillo Por si queréis Tenerlo Cerrado Que solamente Haciéndole aquí Un lacito Se va a mantener Cerrado Ahí va Pero ¿Qué es lo peculiar De este álbum? Pues que si lo queremos Dejar abierto Pero si lo pongo de pie Al abrirse Se va a quedar hecho Como si fuera una flor Veo yo Veo yo A ver Lo voy a sujetar así Para que lo veáis así Así O ahora Ahora le haré una foto Para que tengáis una foto Desde aquí Para que lo veáis Porque como Grabo desde arriba Pero vaya Que se queda Abierto ¿Veis? Y si ponéis fotos Si esto lo ponéis Encima de una mesa Se va a ver Las fotos Que pongáis En todas Las hojas ¿Veis? 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 Voy más allá Y a lo mejor Lo intento Porque yo creo que Si esto lo ponemos Encima de alguna base Con un palito Incluso a lo mejor Podemos hacer Que gire Porque Aquí Con esto Con el mismo lazo De mantenerlo cerrado Podemos dejar sujeta La tapa Y la contratapa Que van a tender Un poco A abrirse ¿Veis? ¿Veis? Vamos a ver Y este es el álbum Esto se puede sacar Puedes incluso poner Fotos o bolsillos o cosas dentro Y volver a meterlo Si queréis también podéis cerrar abajo Pero no cerrar por completo Porque las esquinas se tienen que quedar libres Para que entre la hoja Pero si pegáis aquí por dentro Aquí y aquí Pegáis ahí un poquito Cerráis Se os ha quedado un bolsillo Donde podéis meter alguna tarjetita O alguna etiqueta La decoración Cada uno a su gusto Como veis yo he utilizado un papel Que ya lleva como Mucha decoración Que está como muy recargado Yo le pondría muy poquita cosa Porque si no parece que está demasiado recargado Pero si esto La base La hacéis de un color Por ejemplo Después le ponéis encima Todo lo que queráis O así también Podéis ponerle encima Todo lo que queráis Lo dicho La decoración Es cosa vuestra Espero Que os haya gustado Que os sirva De inspiración Para hacerlo Tal cual lo veis O para reinventarlo Y hacerlo De la manera Que a vosotros os sirva Lo cierro Para que se quede cerradito Y me despido De todos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!